No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo, entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Pachuca, horario y donde ven el partido de la jornada 11 de la Liga MX. El Deportivo Toluca recibe este domingo 14 de marzo al Pachuca en el duelo correspondiente de la jornada 11 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, en acciones a disputarse en el MSO10 a las 12 horas del mediodía en transmisión por TUDN y las estrellas. El cuadro comandado por el argentino Hernán Cristante busca alargar su racha sin derrotas a 4 partidos que lo coloquen en los 3 primeros puestos de la tabla general, buscando aprovechar el cuadro como local. Por su parte, el cuadro de los TUDOS comandado por Pablo Petzolano quiere seguir en su buena racha tras ligar 3 encuentros sin perder y poder salir del fondo de la tabla donde se ubica actualmente en el lugar 17. El cuadro de Toluca llega a esta jornada sin jugadores suspendidos por la comisión disciplinaria, mientras que el Pachuca no podrá contar en esta ocasión con Luis Calzadilla, que salió expulsado en el duelo frente al Nicaxa. Los Diablos de Hernán Cristante salen como favoritos de este encuentro tras ubicarse cuartos de la tabla con 18 unidades y jugando como local. Por su parte, el Pachuca buscará dar la sorpresa de visita, ya que van abajo en las apuestas tras ser penúltimos con solo 7 unidades.